Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización el que pueda estar con vosotros compartiendo unos minutos con respecto al tema de la ciberseguridad. Y, sin más dilación, vamos un poco a empezar a ver el porqué de este lema que aquí aparece, elemento habilitado de la digitalización. Antes de empezar a hablar de la parte industrial, yo diría, vamos a ver qué ha pasado en la vida real. En los últimos años, realmente hemos cambiado totalmente la forma de digamos, a nivel de calle, hemos cambiado la forma totalmente. Es decir, antiguamente teníamos libros para leer. Ahora ¿quién tiene un libro? ¿Quién lleva un libro? Normalmente llevamos un e-book, nos bajamos los libros de internet, etcétera, etcétera. Y quien dice, el tema de los libros no voy a perder mucho tiempo en todos los demás, pero todo va hacia la digitalización en el ámbito digamos, del día a día. ¿De acuerdo? Mientras tanto, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la parte industrial? La parte industrial, habíamos sufrido hasta ahora tres revoluciones, ¿vale? Pero podemos decir que ahora mismo estamos en la cuarta revolución industrial, el famoso concepto industria 4.0 y que en definitiva lo que nos lleva es a la digitalización. ¿Vale? Una digitalización en la cual tanto personas, como equipos, como sistemas, tienen que estar conectados a lo largo de toda la cadena de valor, ¿vale? Toda la información relevante tiene que estar disponible en tiempo real y para cualquiera de todos los que digamos, están en la cadena de valor, dígase proveedores, dígase fabricantes, dígase clientes y partes de la cadena de valor nos van a permitir que se puedan optimizar constantemente todo lo que sería la producción, ¿vale? Si vamos a lo que son los pilares de la digitalización y aunque hablaremos en las siguientes transparencias, quiero destacaros que precisamente uno de esos pilares es la ciberseguridad. ¿Vale? Bien. Entonces, yo ya no voy a... Por cierto, Samuel, por cierto, Edorta, muchísimas gracias porque me habéis abierto mucho de los conceptos que voy a dar en mi presentación pero recordadme que en la próxima presentación que coincidamos yo sea el primero y así me va a ser mucho más fácil no tener que pasar transparencias que ya habéis dicho vosotros. Pero bueno, si cogemos la presentación de Samuel y si os acordáis había una especie de dibujo que hacía así, bueno, yo ahí he sido mucho más fácil y he dicho realmente nos estamos volviendo locos y esa sería la slide de Samuel. ¿Vale? Y vemos que en la parte de abajo de la transparencia con dos fotografías y valga la redundancia de fotografía por Kodak vemos la realidad. Es decir, ¿quién pensaba hace diez años que Kodak iba a desaparecer del mercado? ¿Renovarse o morir? Como contrapartida he querido poner Zara. ¿Por qué Zara? Porque Zara sin haber digitalización yo creo que es la primera empresa que ha asumido la digitalización como, digamos, su hito de mayor, digamos, validez. No sé si sabéis el caso de Zara pero Zara tenía una serie de, digamos, personas que en cada una de las ciudades repartidos por todo el mundo iban a ver qué es lo que estaba de moda en cada una de las ciudades por lo tanto se iban a las discotecas etcétera, etcétera veían qué es lo que la juventud quería ponerse y automáticamente lo retransmitían a las fábricas para que el lunes por la mañana empezaran a fabricar ¿qué? empezaran a fabricar lo que la sociedad demandaba ¿vale? Luego yo diría es el primer la primera fábrica que pensó en digitalización antes de que la digitalización fuera una realidad y ahora nos vamos ya, digamos, a tres paradigmas de cómo está cambiando totalmente el mundo el primer paradigma sería antiguamente hace no mucho tiempo cuando un fabricante quería digamos ponerse a fabricar un producto se hacía esta pregunta simple y llanamente ¿cómo podemos fabricar un producto nuevo que sea un éxito en ventas? Eso era hace no mucho pero ahora eso ya no nos vale ¿vale? Si realmente nos basamos nuestra fabricación en este lema estaremos digamos condenados a que nos pase lo que le ha pasado a Kodak ¿vale? Con lo cual ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? la frase a contestar sería ¿cómo podemos dar a los clientes algo que realmente desean? ¿Por qué ese cambio de frase? Lo vemos en la siguiente transparencia ¿Quién es el culpable de todo? Pues nosotros mismos los usuarios ¿Por qué? Porque los usuarios ya no queremos ser usuarios sino que queremos ser diseñadores es decir ya no nos conformamos con lo que el fabricante nos fabrica sino que queremos cosas personalizadas para nosotros y por supuestísimo no al mismo precio que estoy pagando hoy lo quiero además más barato y personalizado con lo cual a los fabricantes tenemos que darle desde todos los fabricantes que digamos intervienen en lo que sería el proceso de fabricación tenemos que darle soluciones para dar respuesta a nosotros mismos como usuarios ¿vale? Segundo paradigma hasta hoy realmente lo que había eran facturaciones por venta de máquinas es decir yo soy un fabricante tengo toda una serie de máquinas con esas máquinas produco produco perdón produco sí exactamente y saco mi digamos elemento acabado el cual vendo ¿vale? pero yo por ejemplo si en ese proceso de fabricación hay prensas o hay una serie de máquinas yo no soy experto en cada una de esas máquinas sino que yo las hago trabajar de la mejor forma posible ¿vale? eso era hasta día de hoy ¿qué va a pasar en el futuro? en el futuro debido a todo lo que estamos viendo hasta ahora va a haber modelos de negocio como el que veis aquí es decir el fabricante se va única y exclusivamente a hacer el montaje final y por ejemplo esa prensa ¿quién es el especialista realmente de la prensa? el fabricante de la prensa con lo cual ¿qué es lo que yo haré? yo no le compraré la prensa si soy el fabricante lo que haré será decirle mira tú pones tu prensa en mi instalación y yo te voy a pagar por disponibilidad de la prensa y te voy a pagar por pieza que me vayas a producir ¿vale? y yo al final me dedicaré simple y llanamente a montar ¿por qué? porque tú tendrás o conocerás mucho mejor la prensa que yo y por qué realmente a mí me interesará tener una fabricación lo más barata posible con lo cual me la tendrás que optimizar tú ¿vale? bien en definitiva volvemos otra vez a lo mismo presión en el sector industrial porque el usuario quiere ser diseñador por lo tanto la industria para responder a esas necesidades tendrá que responder de acuerdo a mayor velocidad mayor flexibilidad no puedo perder la calidad porque entonces habré hecho una venta pero perderé la siguiente y por supuesto tendré que ser mucho más eficiente luego en definitiva cada uno de los fabricantes exigirá a los proveedores de automatización lo que veíamos en las anteriores transparencias ¿qué quiere decir eso? pues que en definitiva volveremos otra vez a la digitalización en la cual el mundo virtual tendrá que estar mucho más presente pero en conjunción también con el mundo real es decir si antiguamente los pasos 1, 2 y 3 se hacían prototipos reales ahora ya no se van a hacer prototipos reales serán virtualizaciones en las cuales sin montar un solo tornillo yo realmente sabré cómo se va a elaborar ese producto y cómo va a responder de acuerdo a esa virtualización exactamente igual que cuando hacía la construcción del equipo ¿vale? pero la recogida de información en estos cinco puntos tiene que ser constante y tiene que ser retroactiva para que cualquier información que yo tenga en cualquier punto automáticamente pueda mejorar mi ciclo de producción con lo cual ya no nos vale lo que teníamos últimamente en el cual la industria la parte industrial estaba aislada y por lo tanto no teníamos problemas de posibles ataques todo esto nos está exigiendo que la interconexión de todo con todo al final no nos permita vivir en ese mundo que nos ponía Samuel en el cual todo era paz y tranquilidad ahora necesitamos hacer cosas en menor tiempo con mayor eficacia y por tanto multitud de datos que necesito tener interconectados entre sí ¿vale? es decir pasaremos ya no sólo de la recogida de los datos sino que esa recogida de datos se conforme o se transforme en lo que sería el valor añadido de todos esos datos que yo voy a manejar con lo cual pues tendré que llegar a eficiencia de proceso tendré que llegar a posibles optimizaciones energéticas o posibles disponibilidades de planta como nos decía Edorta aquí tenemos un ejemplo el cual digamos nos validaría esa intercomunicación porque yo podría decir vale yo aún así soy consciente de todo lo que hay y me quedo aislado pero si me quedo aislado nos va a pasar lo de Kodak ¿por qué? porque mi competencia va a poder hacer esto esto es un ejemplo de Maserati en el cual una reducción del time to market que es hasta un 30% de acuerdo a estos cinco ciclos que habíamos visto antes y de acuerdo a no montar prototipos sino a través de la virtualización poderlos llevar a cabo ¿vale? mejora en flexibilidad 70.000 combinaciones o por ejemplo incrementa el incremento de la eficiencia es decir con toda esta virtualización se vio dónde estaban los tiempos de parada y simple y llanamente con añadir dos líneas de montaje en una fábrica existente se sacan tres veces más de producción que antes con lo cual yo ya no me puedo quedar aislado y decir no comunico nada con nada ¿por qué? porque será el pan para hoy y hambre para mañana es decir moriré como le pasaba a Kodak ¿vale? pero lógicamente y ya entramos en lo que sería la digamos la virtud de la ciberseguridad todos esos datos tienen que estar o todos los equipos tienen que estar interconectados entre sí tengo que extraer toda una serie de datos pero todos esos datos han de ser fiables es decir las comunicaciones tendrán una primordial o fundamental relevancia pero además esos datos que comunico tienen que ser fiables porque yo voy a tomar decisiones de acuerdo a esos datos que voy a extraer con lo cual ¿por qué es tan importante la ciberseguridad? bueno pues ya no solo por la integridad de los datos sino por esos cuatro puntos que vemos ahí que tanto Edorta como Samuel también nos habían anticipado uno de ellos podría ser la propiedad intelectual hay veces que en las propias máquinas tengo las recetas de lo que estoy fabricando no me interesa que nadie tenga esos datos pero como muy bien decía Edorta eso no es primordial lo primordial es la disponibilidad de la instalación ¿por qué? yo puedo tener el mejor o la mejor receta para fabricar galletas pero si una simple delegación de servicio me hace que yo no pueda fabricar ¿de qué me vale tener la mejor receta? ¿de qué me vale tener la mejor digamos galleta del mercado si no voy a poder producir? por otra parte la integridad del producto es súper importante ¿de qué me vale tener la mejor galleta si a lo mejor digamos una vulnerabilidad que me modifique esa receta me hace que yo fabrique galletas totalmente contaminadas ¿vale? y si no tengo integridad del producto cuidado reputación si yo pierdo la reputación lógicamente acabaré como acabó Kodak ¿vale? este punto o esta parte de la transparencia también la ha tratado tanto Edorta como Samuel solo quiero destacar dos puntos adicionales totalmente de acuerdo en cuanto a las prioridades que nos comentaba Edorta es exactamente lo mismo ¿vale? pero aquí me gustaría primero lo que decía Samuel convergencia IT-OT es decir colaboración como muy bien decía Edorta los compañeros de IT conocen perfectamente el tema de cidoseguridad los compañeros de OT no conocen tanto el tema de cidoseguridad pero los compañeros de OT conocen perfectamente el proceso cosa que los compañeros de IT no lo conocen ¿cuál sería la solución a este problema? yo diría a partir de ya ni IT ni OT todos somos IT-OT ¿vale? a partir de ya tenemos que colaborar entre nosotros porque si no la disponibilidad de la instalación o incluso la cidoseguridad va a estar en riesgo ¿vale? y como complemento a los puntos que decía Edorta bueno yo ya diría simple y llanamente un par de ellos y es bueno especialistas en seguridad en cuanto estamos hablando de compañeros de IT pero desgraciadamente las máquinas se caen a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana y a esas horas normalmente no hay personal de IT para levantar esa instalación con lo cual tenemos que tener en cuenta que ese levantamiento de la instalación lo tiene que hacer persona o personas de mantenimiento cuyos conocimientos de informática son muy reducidos con lo cual cuidado epa perdón bueno tenemos que facilitar a las personas de mantenimiento el que puedan levantar el funcionamiento de esa planta y después muy importante que Edorta no nos comentó es el tema de la funcionalidad sabéis que en IT bueno pues en principio en esos cortafuegos se deja pasar todo y solo aquello que es problemático se le bloquea o lo que es el concepto de listas negras vale en el caso de la parte industrial se trabaja de toda forma totalmente contraria es decir se corta todo y solo se deja pasar lo que realmente nos interesa es decir concepto de listas blancas vale bien basado en eso y como primer punto pues lógicamente dentro de lo que es la ciberseguridad existe como decía también Samuel una serie de normativas y una de ellas sería el concepto de defensa en profundidad y bueno no voy a perder el tiempo en contaros todo el tema del concepto de defensa en profundidad porque ya tanto Samuel como Edorta han empezado a hablar pero simple y llanamente comentaros el tema de una especie de digamos como capas de cebolla de tal forma que yo voy rodeando a mi control a mi sistema de control industrial de una serie de capas para que si el atacante quiere realmente penetrar ahí lo tenga lo más difícil posible y basado lógicamente en lo que son tres pilares es decir como nos comentaba antes también Samuel defensa concepto de defensa holística o defensa integral basado en tres pilares uno lo que sería la seguridad de la planta es decir esa seguridad de la planta no es algo aislado tiene que ser un común o conjunto de todo un segundo pilar que sería la seguridad de la red y que Edorta ya nos ha hablado perfectamente de todo el concepto de defensa de lo que sería la seguridad de la red y también Edorta nos ha comentado el tema de integridad del sistema en cuanto a robustez gestión de cuentas de usuario gestión de parches o detección de malware con lo cual ahora me voy a saltar una serie de transparencias porque prácticamente ambos han estado hablando del tema y ya como golofón pues una especie de yo diría recordatorio y fijar conceptos en definitiva estamos en una nueva etapa una nueva era industria 4.0 lo cual implica digitalización lo cual implica grandes cantidades de datos si a eso le unimos el concepto de industrial Ethernet o IoT ¿vale? y los nuevos modelos de negocio de los que os hablaba antes que podéis a lo mejor ver muy lejanos pero igual que veíamos en la primera transparencia el tema de cómo la digitalización había accedido a nuestras vidas yo os diría para este ejemplo de nuevos modelos de negocios ¿quién en vuestra empresa no tiene una impresora? y ahora os pregunto ¿cuántos de vuestras empresas tenéis una impresora comprada? prácticamente ninguno lo que hacéis es alquilar esa impresora y pagar por digamos las copias que hacéis o mensualmente un rating de esa máquina pues en el mundo industrial va a pasar tres cuartos de lo mismo tendremos una prensa esa prensa será propiedad de el fabricante de la prensa y nosotros le pagaremos por disponibilidad de esa prensa y le pagaremos por pieza producida pero ahora sí nos tendrá que garantizar que si yo quiero trescientas piezas la máquina esté en disposición de poder tener esas trescientas piezas ¿qué nos pedirá a cambio? nos pedirá tengo que poderme conectar en remoto tengo que poder extraer datos tengo que poder sacar conclusiones de esos datos y por lo tanto necesito estar comunicado y si estoy comunicado ¿tengo qué? posibilidad de amenazas si tengo posibilidad de amenazas lógicamente la ciudad seguridad es el pilar básico antes de esa digitalización o lo que es lo mismo el habilitador de esa digitalización volviendo otra vez al tema de las personas reiterarme lo que decía tanto Samuel como Edorta yo diría una sola palabra en tres concienciación 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 ¿de quién? de todas las capas de la digamos de la cadena de producción y ya no solo sería a nivel de mantenimiento sino a nivel de jefes intermedios o incluso de la dirección ¿vale? y por supuesto formación necesitamos formar a todo nuestro personal ¿vale? y ser muy conscientes si os acordáis había un lema que decía si algo funcione perdón si algo funciona no lo toques no ahora ya no estamos en esa fase ahora es primero tenemos que hacer funcionar la instalación pero si desde origen como decía Samuel no hemos tenido en cuenta la ciberseguridad tenemos que saber que si ya funciona pero no es segura no hemos acabado habrá que securizarla porque si no tendremos muchos más problemas en el futuro ¿vale? bien lógicamente para hacer esa automatización necesitamos toda una serie de hardware y software como nos comentaba Edorta bueno pues una de las cosas que deberíamos hacer es tratar de conseguir del fabricante que tanto todo ese hardware como todo ese software estén diseñados desde la etapa de su fabricación con el concepto de ciberseguridad digamos en mente ¿vale? estamos seguros todos de que no hay nada 100% seguro ¿vale? pero os pregunto ¿sabéis que una puerta de seguridad en vuestras casas no evita que los ladrones entren a robar pero a que todos tenéis una puerta de seguridad en vuestras casas y a ser posible un poquitín mejor que la del vecino pues aquí tres cuartos de lo mismo utilicemos componentes que estén diseñados desde su punto de fabricación pensando en esa ciberseguridad y lógicamente aparecerán vulnerabilidades ¿vale? porque lo que yo fabrico hoy dentro de dos meses puede salir una vulnerabilidad y lógicamente habrá que con todo el ciclo de lo que es el producto hacer modificaciones para corregir esa vulnerabilidad pero en cualquier caso partamos de algo que en principio haya sido diseñado con ciberseguridad ¿vale? y como último punto tenemos concienciación en cuanto a ciberseguridad pero nos queda que lo que sería la ciberseguridad no es algo que yo ataque hoy que lo deje en estado de funcionamiento y ciberseguro y a partir de ahí me olvide es un ciclo continuo ¿por qué? porque día a día aparecen nuevas vulnerabilidades con lo cual siempre que tendré que estar controlando que digamos no tengo nuevas amenazas no tengo nuevas vulnerabilidades con lo cual debería de ser el tema de la ciberseguridad un ciclo continuo bien pues un poco esto es lo que quería comentaros y bueno recordadme que la próxima vez pueda dar yo la charla primero porque realmente me habéis cogido muchos de los conceptos vale yo ahí te diría que desde Siemens somos tan conscientes de la ciberseguridad de tal forma que por ejemplo esas auditorías de seguridad de las que hablaba pues nosotros si el cliente nos da la opción damos la opción de hacer ciberseguridad del conjunto de la instalación partimos de equipos o de productos que sean ciberseguros en el diseño pero lógicamente la mayor seguridad no la dan solo los componentes sino el global de lo que sería tu instalación ahí también tomamos la responsabilidad si nos dais la oportunidad de analizar vuestras instalaciones sean o no productos Siemens para conseguir que al final digamos el global de lo que es tu proceso esté totalmente digamos securizado y ya no solo a nivel de máquinas sino la posibilidad de tener CESOC en los cuales desde un CESOC o desde uno de nuestros CESOC se esté controlando el global de la instalación y en el hipotético caso de que haya cualquier problema pues seríamos nosotros los que avisaríamos en este caso al CISO diciéndole existe este problema estás teniendo este ataque tienes estas vulnerabilidades etcétera etcétera es decir para nosotros el ciberseguridad es algo que sí o sí es uno de nuestros lemas gracias desde el punto de vista del modelo de negocio tanto más me da que el fabricante tenga el total de las máquinas que sean propiedad suya o que digamos el fabricante rente ciertas partes de lo que es su proceso productivo porque al final lo que tú dices el concepto general de la ciberseguridad es algo que tiene que dar al global de la instalación es como si tú dijeras vamos a ver estas tres máquinas yo tengo un especialista de la prensadora yo tengo un especialista de otra parte de la instalación y otro especialista de otra parte de la instalación y hablan entre ellos ¿vale? pues aquí es exactamente lo mismo es decir yo no veo ninguna diferencia de un modelo a otro a cómo vayas a responder de acuerdo al tema de ciberseguridad o un concepto integral de ciberseguridad porque al final es el mismo tú vas a tener que recoger información de todo lo que pasa en la instalación y a partir de ahí de acuerdo a todos los logs etcétera hacer una correlación y sacar unas conclusiones o sea no veo cuál es el problema o cuál es la diferencia de que todas las máquinas pertenezcan al fabricante o que tenga una serie de máquinas totalmente distribuidas en ciertos OEMs o ciertos proveedores yo te diría que somos de los pocos fabricantes en los cuales tenemos la posibilidad de encriptar hasta lo que sería la puerta del PLC ¿vale? pero también comentaría o haría hincapié en lo que decía Edorta también en su charla es decir encriptación sí pero si eso me conlleva una latencia en las comunicaciones de acuerdo a los microsegundos o milisegundos que exige mi instalación no es viable con lo cual dentro de ese concepto de defensa en profundidad tendré que proteger ya no digamos una parte de la instalación o una pequeña parte de la instalación sino que tendría que hablar de concepto protección célula es decir tendría una parte de la instalación que para mí es mi célula de automatización y que yo considero segura y que tengo que tener garantía de que es segura y a partir de ahí de esa célula hacia arriba haré los mecanismos de protección que necesite pero si quiero llegar a proteger el 100% de cada uno de los componentes de la instalación posiblemente haga que esa instalación no pueda llegar a funcionar por temas de latencias que no es un o que no es un que no